de los derechos humanos, atendiendo precisamente a la crisis que se vivía en ese momento. Es una situación muy compleja la que está reinando, hay una serie de información y desinformación que se está manejando. Se tuvo una reunión, como bien lo decía el secretario de gobierno, el día sábado, en la que intervino el delegado, el licenciado Monseslao Cota Montoya, y otras series de autoridades estatales. Por parte del Estado estaba el INSERIS, que es el encargado de grupos indígenas. En ese momento estaban reunidos lo que vienen siendo las siete autoridades tradicionales de los ocho pueblos que pertenecen al territorio donde está pasando la problemática y por donde va a surgir o va a pasar el gasoducto. Aquí hay un sentimiento de desolación, un sentimiento de odio, rencor, en el sentido de los hechos que sucedieron el viernes, donde fueron repelidos al momento de acudir a la guardia tradicional de Lomas de Bacu, que es uno de ellos. Ellos en ese momento, cuando tuvimos la reunión, estuvieron teniendo una asamblea en el cual se designó un nuevo gabinete, donde se constituyó un nuevo gobierno tradicional para Lomas de Bacu, ya que tiene que ser el consenso entre los restos de los pueblos. Ellos lo que están solicitando, de primera instancia, es el desarme, pero de la guardia tradicional, que en este momento la llaman espura, la que viene siendo, que fue la que ya le quitaron las facultades. Ellos establecen y manifiestan que ya fue destituido el gabinete, el secretario, la representación de lo que viene siendo la autoridad tradicional con la cual tuvieron el conflicto, para realizar una nueva asignación. Y lo que ellos quieren básicamente es la intervención del Estado para que les ayude a acudir y realizar el desarme de la guardia anterior para poder tomar posesión las nuevas autoridades que fueron designadas. ¿Cuál es la situación ahorita? Entonces, bueno, aunque va llegando ciertamente, pero hay clases, me dice por acá una maestra que no hay clases, soy maestra y no hay clases. Buenos días, qué mal estuvo el delegado de Gobernación, solo se reuniera con una parte de la tribu ya que no con la comunidad que ha sido agredida, ahorita voy a hablar con él. Desde que inició la entrevista con el investigador Rodrigo, salió del aire de la entrevista y después no, ya se aclaró eso. Soy maestra de Loma de Bacu y no hay clases, me dice Luz Encinas. El detalle es de que desde el viernes está situada la ciudad, el poblado donde sucedieron los hechos. Ahí mismo, de hecho fue una de las cuestiones que se cuestionó a la Comisión Estatal al momento de estar en la Asamblea, al momento de estar atendiendo al resto de los pueblos porque ellos también se sentían ofendidos, porque de primera instancia acudimos al pueblo de Bacu, que es el que está siendo acusado ahorita de haber tenido la agresión y donde sucedieron los hechos lamentables que se vivieron el día viernes. Pero se les comentaba, evidentemente se tuvo un acertamiento con el gobernador de Bacu, con el secretario de la Asamblea, con la guardia que estaba en ese momento, porque precisamente ahí es donde estaba concentrado el mayor número de fuerzas federales, estatales y municipales. De hecho, la federación se hizo el margen para el resguardo de la seguridad y quedó exclusivamente a base del Estado. Hay personas que se encuentran en este momento en el pueblo, en lo que viene siendo Loma de Guamúchil, que es donde pertenece la persona que perdió la vida, que no pueden acudir al pueblo ahorita precisamente por ese temor, esa subsobra de saber qué es lo que va a pasar. Ellos tienen miedo a llegar y ser repelidos porque están siendo tachados de traición, ya que se fueron y se sumaron a los demás pueblos y a los otros gobiernos tradicionales. Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le pide la autoridad a ustedes? Es decir, con esto. En un principio que se tomen las medidas, que se resguarden, que exista la permanencia de las fuerzas para que se reine el orden público, que haya medidas preventivas y que se tomen en consideración los usos y costumbres y que con estricto respeto de las tradiciones del pueblo yaque, que ellos ejercen una función de coadyuvanche exclusivamente, mano decisoria, en cuanto a la situación del desarme y en cuanto a la situación de la constitución de las autoridades de ellos mismos, que actúen bajo una petición formal por el resto de las comunidades para que se pueda actuar en consecuencia, ya que... Que permanezcan entonces las autoridades militares y judiciales y que para resguardar derechos de las comunidades, para, bueno, seguridad y de las comunidades y respetar derechos indígenas. Así es. Definitivamente que se respete la constitución de las políticas que ellos mismos manejan internamente, pero no por ello hacer caso omiso de la responsabilidad que como Estado se tiene, que hasta ahorita se ha estado cumpliendo de forma adecuada, se ha sido testigo de que la paz está reinando, ahorita puedes transitar libremente por la zona sin necesidad de algún tipo de seguridad o de medida extra. Es un problema interno, es un problema que está sucediendo entre las autoridades tradicionales, que ahorita el escenario es muy complicado para que se suscite otro evento de esa magnitud. Afortunadamente, nada más está pendiente la decisión que van a tomar las autoridades tradicionales, que ya hicieron la petición formal y ya se votó en la Asamblea del sábado con el conjunto, con las nuevas autoridades solicidas y instauradas para el desarme. Ese es el punto que la intervención del Estado sí tiene que ser de una forma muy mesurada, con mucho cuidado para poder realizar estas acciones. Gracias. Rumbo al desarme, entonces iremos por ahí. Gracias, Aldo. Estaremos en contacto el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Corto y vuelvo con las autoridades, direccionales, ya que sus comentarios de la audiencia y, pues, es la Ocota. Esto sigue, ojo, ¿dónde está CENER? ¿El gobierno federal va a ser mutis? ¿El gobierno federal va a callar, como acostumbra, cuando pasan conflictos fuera del DF, porque no les importan las posturas? ¿Urge una oposición de CENER al respecto en este conflicto que ya ha cobrado una víctima, 13 carros incendiados y que está investigando el Estado? Y, ojo, ¿el Estado se va a comprometer a que prevalezca el Estado de Derechos si se confirma esta suspensión? ¡Ojo, eh! ¡Volvemos!